Pues estábamos conversando, despidiéndonos y de repente llegaron dos ladrones por la esquina, nos cogieron de sorpresa y sacaron una pistola y nos amenazaron pues para que entregáramos nuestras cosas. En ese momento pues a mi compañero y a mí, uno de ellos nos agarró de la camisa fuerte a sacarnos el celular de los bolsillos, pero nosotros forcejeamos y logramos pues soltarnos y por lo menos yo caí al piso, mi amigo lo retuvieron un poco más de tiempo. Los demás gracias a Dios se pudieron escapar, alcanzaron a correr, me empiezan a revisar para sacarme el celular, lo que tengo encima, pero tenía una sudadera con unos cierres, entonces no lo encontraba y gracias a Dios hay un botón de pánico en el hostel y lo activaron y gracias a Dios por eso fue que se pudieron ir. Muchas personas vienen por la experiencia de quiero bailar, quiero aprender. Tengo muchos amigos, muchos que han venido a Cali un fin de semana y terminaron viviendo aquí porque Cali es una ciudad encantadora, maravillosa, culturalmente muy diversa, tenemos ese atractivo que somos la capital de la salsa, viene la gente a bailar, a disfrutar y bueno Cali es una ciudad maravillosa y por algunos pocos que simplemente no les importa nada nos terminamos perjudicando todos. Que rico que se lleven una buena experiencia, vuelven, casi que siempre les pregunto ¿Por qué vienes a Cali? Si supuestamente están peligrosos, me dicen no, es cuando estás aquí te das cuenta que la gente es muy amable, la gente es muy linda, te atiende muy bien, así no, algunos no hablan el idioma con sonreírte, ya te demuestran empatía, entonces va, tiene mucha relevancia, el sector es muy inseguro, o sea, aquí puedo pasar todo un día sin ver un policía, entonces sonó la alarma, se llamó la policía y pues básicamente nunca llegaron, hagan presencia. Gracias por ver el video.